¡Mmm! ¡Interesante! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Indie Salsa Club. Yo soy Cris Martínez, anfitrión de este canal y el día de hoy me tocó estar solo. Mi idea desde que empecé este canal ha sido, pues siempre he querido tener invitados y eso lo voy a tratar de hacer las veces que pueda. Pero va a haber ocasiones que voy a tener que hacerlo solo o como el día de hoy que simplemente tuve un par de horas y me dije a mí mismo, voy a grabar un videíto que ya tenía rato y tiempo queriendo hacer. Y el día de hoy vamos a estar probando esta carnita seca, Jerky, de una compañía que se llama Baja Vida. ¿Baja Vida? Ya. Y pues bueno, es una compañía que promueve mucho las actividades al aire libre, ¿no? Como caminatas o escalar o golf, cosas también, actividades también en el agua. Todas las cosas que puedas hacer afuera, ¿no? Y lógicamente pues crearon un producto pues que es fácil comer como snacks cuando andas haciendo esas actividades. Tienen este producto que se llama Baja Jerky, que es carne seca. Tienen también las varitas de carne seca. Tienen mango, creo, y no recuerdo si alguna otra fruta también seca. Y algunos sazonadores para darle sabor a la comida, ¿no? Si estás comiendo como frutas y cosas así. Encontré estas dos. Tienen como unos seis diferentes tipos de sabores. Pero estas, por lo que yo veo en los ingredientes y en el nombre, pues fueron las que yo pensé que iban a ser las más picantes, ¿no? Tienen esta que se llama salsa fresca y esta que se llama lime en serrano pepper, hecha con chiles serranos. Vamos a empezar con esta porque me imagino, de hecho tienen una escala aquí. Tienen dos escalas de hecho. Tienen una escala de dulce y tienen una escala de picor. Esta tiene, en dulce tiene un número uno y tiene el número tres en la escala de picor. Y esta tiene un número dos en el dulce y tiene un siete en la escala de picor. Interesante. Pues bueno, vamos a empezar con esta. A ver qué tal sabe. Salsita verde, me dio el olor a la salsita verde. Este es el pedazo más grande que trae, creo. Ya, vienen dos pedazos grandes. Y algunos otros chiquitos por ahí. Vamos a probarla, a ver qué onda. Muy buena consistencia. Tiene un montón de cosas pegadas ahí. Yo creo que son las especias. Les voy a hablar de estos ingredientes. Entonces dice, carne de res, azúcar morena, tamari sauce. Tamari sauce es una salsa de soya, pero sin gluten, gluten free. Salsa de tomate, sal. Estoy tratando de buscar qué chile están usando. No lo puedo leer. Jalapeños. Aquí está. Están usando jalapeños, pero la verdad no. Para un 3, se me hace muy elevado el nivel que están usando. Esto yo lo diría como un 0.5, la verdad. Ni siquiera pudiera decir un 1. Tiene un buen sabor, la verdad. Se siente la consistencia de carne. Hay algunas carnes que tienen como más, una textura y una consistencia así como si fuera como de plástico. Esta sí es, se siente la carnita rica. Muy buen sabor. De picante, la verdad, tengo que decir un 1, ¿no? Pero para mí es un medio. Punto 5. Ahora vamos a probar la de lime en serrano pepper. Un olor muy similar a ese. Vamos a ver si encontramos una piecita que esté menos dura. A ver, vamos a probar este pedacito chiquito primero. Estos dos. Salud. El salmón al limón muy presente. Y ahorita estoy sintiendo más como un poquito al chile, al chile serrano, pero muy, muy, muy leve. Tiene paprika también. Cayenne pepper. New Mexico, Nuevo México. Tamarindo también tiene. Polvo de aguacate. Varias especies interesantes por ahí. Muy rica, la verdad. El nivel de picante. Esta yo le daría como un... Uno y medio, a lo mejor. Dice aquí que es un 7. No mucho picante, pero no mucho picante. Muy ricas, la verdad, las dos en sabor. Creo que me quedo con esta. No tanto por el picante, sino por el sabor. Creo que esta tiene muchísimo mejor sabor que la de salsa, pero también deliciosa las dos. Muy recomendadas. Les voy a dejar el link en la descripción para que puedan ordenar unas para ustedes. Si les gusta ir a acampar, hacer caminatas, deportes, es una muy buena opción para que te mantengas bien alimentado. Muy rica. Esta sí tiene más ahí, la paprika se ve más rojito y todo. Deliciosas. Eso es todo por hoy. Gracias por la visita. Espero que tengan una excelente semana. Y nos vemos en la próxima. Bye.